Saludos y bendiciones San Agustín, puerta de tierra, calle para vacilar San Agustín, puerta de tierra, calle para vacilar Un buen saludo pa' Manuel José, a Rubén Antonio y a Manoli Pa' Manolito y a Antonio Andrés, a Manolo, papay, mamay, rufleis San Agustín, puerta de tierra, calle para vacilar San Agustín, puerta de tierra, calle para vacilar El viejo papa rey está como un congo, también Rubén anda por allí Saludos cariñoso y no me equivoco, para mi gente que sigue aquí San Agustín, puerta de tierra, calle para vacilar San Agustín, puerta de tierra